Creo que la gente está ilusionada otra vez, como lo dije hace tiempo, con esta selección, por los resultados que consiguió, por cómo ve el juego del equipo y bueno, está bueno que la gente vaya con ganas a ver este partido. Noto el cambio, no solo de cinco personas, sino hacia la selección argentina. Después de muchas decisiones, de muchos malos resultados, creo que la gente no estaba tan llegada a la selección y el día de hoy está más ilusionada que nunca otra vez, por los resultados, por el juego y como dije antes, eso es buenísimo, tenemos que estar todos juntos para intentar conseguir lo que todos queremos. Me enteré del homenaje ese cuando llegué acá, la verdad que tampoco mucho me gusta antes de los partidos hacer estas cosas para que no influya en nada después en el partido, pero bueno, obviamente muy feliz por el gesto y por ser acá en Argentina. Y después el Papa, obviamente, que sí, un orgullo para todos nosotros los argentinos que el Papa sea de acá y obviamente que sí, que algún día me gustaría conocerlo. Primero pensando en Venezuela, que va a ser un partido difícil como lo son todos, porque es un equipo ordenado, que cuando tiene la pelota juega muy bien, que tiene gente arriba que en cualquier momento te puede crear peligro, pero bueno, somos local y vamos a salir a jugar como salimos a jugar siempre, intentar de ir a buscar el partido del principio, de ser los protagonistas y tener la pelota durante cuanto más tiempo mejor y bueno, ir a hacer lo que venimos haciendo hasta ahora. Primero pensar en el partido de mañana, de ganar, como decimos siempre, importantísimo ganar de local, sea cual sea el rival. Y si es así, después ir a Bolivia e intentar de hacer lo mismo, pero si sacamos los seis puntos, obviamente que daríamos un paso importante. No queremos pensar en Bolivia porque sabemos que mañana tenemos un partido complicadísimo, pero todos sabemos lo que pasó la última vez que fuimos a Bolivia, fue un golpe muy duro para todo lo que estábamos en ese momento y obviamente nos gustaría cambiar la imagen que dejamos la última vez que fuimos allá. Yo tuve una experiencia normal, la que fui, esa que se dio el partido así y es terrible. Hace un pique y no te recupera más, es muy difícil, pero bueno, también es verdad que hubo muchas elecciones que fueron y ganaron y Argentina también lo puede hacer.